¡Suscríbete! Para toda la gente de Latinoamérica desde Miami, Puerto Rico, México también que está súper conectado siempre a esta hora de la tarde que te invita a la estación TV, estoy aquí con un compañero que viene pegando fuerte, va a salir por la avenida, este man está muy claro, él es Prince, y sin duda aquí presente mi hermanito, bienvenido a Medellín, no, súper contento, definitivamente gozando, Prince el armamento aquí en Medellín por primera vez, oye, ya lo escuchaste, Prince el armamento, ¿qué tendrá, qué tendrá? ¡Wow! ¡Súper, súper, súper brutal, definitivamente me encanta Medellín, me encanta el público de Medellín, es una cosa que está loco por llegar ya, me encanta conquistar, y tenemos, tenemos ahí más de acá, estamos bien confiados y la gente está recibiendo, empezando a la música como es. Está ahí trabajando fuertemente por ahí, en un video tras de cámara con Joel, con Bete, ¿cómo fue eso? Cuéntanos un poco de ese video. Mira, ese video es el tema de mi nena en el Twitter, es el tema... Perfecto, Twitter, es el que viene promocionando. Y eso es lo más que, el Twitter es lo más que está pegado, eso me ocurrió, venían a la musa, es parte también un poco de una historia de la vida real, de lo que me sucedió con una edad en el Twitter, y ya tú sabes, cuando le enseñó el tema a los muchachos, me dijeron automáticamente, yo voy a tirarla ahí, abran el micrófono y ahí está, mi nena en el Twitter con Joel y con John. Claro, 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 sí. Fuertemente, como que tú ya trabajamos ya, musicalmente, la música urbana, ¿cómo ha sido todo eso? Mira, este, prácticamente empezamos como en el 2000, a lo que es componer como tal, en la residencia donde yo, donde yo resido allá en San Juan, Puerto Rico, me presento allá con los muchachos, le presento los temas, y yo es que hablo con los temas, desde ahí empecé a grabar, hasta el sol de hoy. Gracias a Dios, ha convertido mi carrera en un nivel profesional bastante alto, y seguimos, seguimos evolucionando, eso que esto no para. Me parece excelente, bueno, es mandada de la nena a Twitter, ya que es un tema que, o sea, en las redes sociales involucra en la música, eso es totalmente una magia, fuertemente, que hacen los artistas para amigar fuertemente, y sin duda tiene el talento completo, tiene un kilo bastante fuertemente. Pero antes de que vayamos a hablar de eso, que es tu tema profesional, vamos a hablar un poquito más de vida, los temas anteriores, sí, por ahí está en un tema, es que Facebook, ¿cómo es eso? Lo que está pasando, es algo, es algo bien, ¿cómo te explico?, bien raro, lógicamente, porque tengo el tema de Facebook, tengo el tema de mí en la lectura, y la realidad es que los temas son 99.9% reales, son cosas que sucedieron. Te pasaron a ti, te pasaron a ti. Sí, son cosas que me pasaron a mí, como el de Tu Príncipe Azul también, eso es con la misma vieja, como dicen aquí, ¿me entiendes?, es una vieja que impide esas canciones, y ahí están, están plasmadas, y mucha gente se identifica con los temas. Oye, monito, entonces mandemos ese video aquí, que la gente está en el tambro en Mateña, por eso. Uf, ¿cuál cosa vamos a presentar? Facebook, 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 en el Twitter vamos a dejarlo para reemplazar los últimos, para cerrar con broche de oro, manda por ese Facebook a tu estilo, ¿cómo dices? Vamos a arrancar con el video de Facebook, y esto dice así, dice, Anoche le dejó un mensaje en su muro de Facebook, entre todo lo que le dije, le dije que se veía bien, Facebook, no te despegue, otro que se descontrola. Esa es la Estación TV. Anoche conecté a una gata en busca de un gato, con los mismos intereses, al igual que yo llevaba solo un par de meses, y yo loco por pasar un buen rato. Anoche le dejó un mensaje en su muro de Facebook, entre todo lo que le dije, le dije que se veía bien, que me llamaba la atención la foto en su perfil, y que por su estatus fue que comprendí, que estaba buscando lo mismo que yo, estaba buscando abrigo, aunque Facebook se hizo para sin amigos, con nosotros nos jugó diferente el destino, terminamos unidos. Haciendo el amor, en esto mamita yo era un novato, y es casualidad que me gustó tu retrato, sin pensarlo dos veces me puse medio sato, te tiré la lápiz del niño siendo tu gato, ahora me tienes envuelto, al Facebook todos los días sin fallarme con esto, navego en tu perfil a ver si a dos no vas muerto, te dejo un par de comas diciendo que te quiero, diciendo que te quiero, porque tú eres mío. ¡Magnífico video de Sprinting! Oye, ¿cómo fue esa vaina? La vida real de Sprinting. Para hablar un poco de esa historia, ¿cómo huele a venir? ¿Por qué las cosas? Mira, lo que sucedió, sinceramente, yo me dejé ir por el avatar, como decimos en Twitter, ¿verdad? Que es la foto como tal que la persona usa de perfil, y yo soy bien fanático de lo que es el abdomen, de las mujeres, y cuando yo veo ese abdomen, yo le pregunté a ella si esa era ella en verdad, y me dijo que sí. A ese momento yo le dije, pues déjame ver una foto tuya. En ese momento, pues ella me dio el Facebook, y automáticamente entra a su Facebook y veo las fotos de ella. Y cuando veo las fotos, cuando veo las fotos en Facebook, ahí fue donde... Viste la, el chascazo. Automáticamente le dejó un mensaje en su muro, y ahí para allá, al otro día, nació el tema de Facebook. ¡Ey! ¡Está CLARO! ¡Está claro, Prince! ¡Magnífico! Si sos padre, sin amigo, a nosotros nos jugó diferente el destino. Viene de qué, porque todo ese nombre, príncipe, ¿cómo es la vuelta? Mira, eso fue cuando leí el libro de Maquiavelo, el libro del príncipe Maquiavelo, en verdad me gustó la enseñanza como tal, que el fin justifica los medios. Cuando tú entras en este juego, tú entras a una selva, ¿me entiendes? Ahí tiene un león, lamentablemente, es que hay que tirar para todos lados, y hay que buscar, y buscar, y buscar, y buscar, de dónde tú puedes agarrarte, lógicamente, para, pues, subir y subiendo, no sé, pues, utilicé eso, como reseña, como tal, y ahí fue donde salió el príncipe. Sin duda, está claro. Del príncipe Maquiavelo. Ya lo cogieron, príncipe azul, un tema también que hace raro, que de tu vida, de tu trayectoria, que también uno de los grandes temas que ha sacado, príncipe azul, el título lo dice todo. Duro, el tema, mira, el tema, lo que es la plaza de México como tal, que es una de las plazas más duras, ¿verdad?, que este servidor está, eh... Imaginando la fanaticada, la discoteca, como rompen la discoteca, como rompen las pitas, como rompen los conciertos. Esto me lo dice ella en Hola México, ya que cuando el recibimiento fue tan fuerte ya, que en Hola ellos, yo me dice un solo azteca, cuando no es la gente de México. Esa es la familia azteca, mano, es un símbolo. Entonces, tu príncipe azul en México es un tema que suena, que arranca el ritmo, y ellos no cantan. No es necesario, el mismo público te hace el flow. Ya ellos cantan la canción automáticamente, tu príncipe azul es un tema que tú lo dedicas, y tú vas a ganarte, esa vieja de una, no hay break, no vas a perder, de una. Ya notaste, tú que estás pelea por la novia, esa canción y esa, no tienes ni que hablar. Escucha esto, mi amor, ya te caigo 15 minutos allá. Ya, de una, va a ganar, créeme que te va a llamar, no hay break. Bueno, mandamos ese video con Prince aquí en Estécio TV, ¿cómo dice? Dice, me tienes en la lona, como luchadora me hiciste la dormilona, tú te vesquisita, entre nosotros y química, al que se ponga bruto le doy con el mini K, tu príncipe azul. Dime qué tengo que hacer para ser tu príncipe azul. Dime qué tengo que hacer, baby Cuando despierte la mañana Quiero que la que esté a mi lado seas tú Me tiene loco en un patín Me tiene aquí, pensando en ti Ahora sin ti, no puedo vivir Baby, please Dime qué tengo que hacer, pues si es tu príncipe azul Cuando despierte la mañana Quiero que la que esté a mi lado seas tú Me tiene loco, loco, loco Me tiene aquí, pensando en ti Ahora sin ti, no puedo vivir Baby, please Me encanta tu persona, me tiene que la lona Como luchadora me hiciste la dormilona Tú te ves quisita, entre nosotros química Que se ponga bruto, le doy con el minicab Tú te das tu guillemar y eso me motiva Voy a luchar por ti aunque se me haga vuelta arriba No me diga ahora Dime mago lita Pero mientras tanto queda si me... Esa es Estación TV Oye, va a ganar sin duda alguna Va a ganar de nuevo Uy, sin duda, más está caro Vuelva a apoyar esas domes realmente ahí Mi hermanito, hemos visto fuertemente Y sin duda yo, todos tus videos De la calidad, del estilo No solamente, digamos, la calidad El talento, la magia Entonces tú, en tu video, las canciones Y esa vaina ¿A qué se debe eso? No, definitivamente es algo natural Prácticamente cuando voy a hacer un video Me gusta conocer a la modelo Quizá un día, dos días antes Hasta compartir con ella Quizá la química Para que se haga fluidez Ahora del rodaje Es una técnica que prácticamente yo entiendo No sé si alguien más la hace Pero yo en mi caso personal lo hago Y se lo digo Vamos a disfrutando el video Vamos a proyectar lo que la gente necesita ver Y de esa forma, lógicamente Hasta ahora Todos los videos que tú ves Son naturales Las modelos Estamos aún actuando Pero a la misma vez Nos estamos dando a llevar Por lo que dice la canción Para llevar el mensaje directo Si escucharon Este se nota la calidad Se nota el talento Se nota la inteligencia Este no solamente es un cantante Es un empresario Que sabe lo que quiere Dinamiza Se compenetra antes de hacer algo Eso se llama Talento eficazio Sin duda Está muy claro Sin duda Definitivamente Es la idea Es ponerte a pensar Cómo tú puedes mejorar ¿Me entiendes? Porque obviamente Estamos compitiendo Quizás con Luis Injantel Con Daddy Yankee Con Don Omar Y quizás no tenemos El recurso ¿Me entiendes? Que económico Tan fuerte como ellos Quizás tienen millones de dólares No tenemos miles Tenemos cientos Pues ¿Cómo tú puedes hacerlo? Piensa Y tú piensa Automáticamente Cómo yo puedo hacer Este movimiento Y que es real Contra esa gente Que son los más duros Y ahí está el producto No me hables de amor Fuerte ¿A quién no le ha pasado Que te destruyen el corazón? Una Dos Tres Cuatro veces El hombre que no es cacho Ni en un extraterrestre No Es como si en Puerto Rico Un hombre sin cuernos Un jardín sin flores Oye Ya lo cogieron Repita nuevamente Para que la gente Lo coloque Un hombre sin cuernos Un jardín sin flores Así que Este maquillado Este Este Vamos a escuchar Este video De Juno Junto a Prince El almamento Baby ¿Cuánto es el control? Esa es la Estación TV A mí no me gusta En verdad Yo no creo En nada de eso No me hables de amor No Que yo no creo En nada de eso Solo quiero sexo Baby Olvídate de eso Y no me hables de amor No Yo no creo en eso Solo quiero sexo Baby Olvídate de eso Welcome to The Remix Háblame de todo Menos de amor Huella azul Yo no creo En eso de relación No Háblame de todo Menos de amor Yo no creo en eso De relación It's me baby Váganme de volvernos Si podemos vacilar Si viva aquí Nunca vuelve Yo te voy a querer igual Dicen que enamorarse Que eso ya pasó de moda Y que el amor En los dos miles Son como los emisoras Si esta buena Si esta buena Te mantiene en sintonía Que en algún momento Llega la monotonía Y se sufre Se llama Esa es estación TV Seguimos super activado Y pegado al flow Máximo desde Sebastián Franco Estudios O sea que si quieres Una fotografía Un base De lo que tú quieras De la magia De la audiovisual HD Colores Definición Primer Oye Aquí esta marca Ya se liga Entra aquí Al número Y solicita tu espacio Porque si tú Estamos Mira manipulando Las masas Estamos en la estrofera Una vaina que No tengo definición Pasaba y no Oye One way or another I shall have deliverance